¿Qué dice José Luis Manuel? Tenemos que priorizar la pesca artesanal, la selectiva, pero que modernizando la rueda, se están haciendo inversiones de 200 millones de soles que ahora tienen que mejorar las blocas. Podemos utilizar el mecanismo caja de obra por impuestos, que el año pasado lo han incluido este gobierno de agricultura, pero no la pesca artesanal. Por ejemplo, ahorita se ha creado la Inca-Cola, Coca-Cola creó una fábrica en Ticuzano. Tienen el problema que le ofrecieron a los pescadores a los 630 mil soles para su proyecto microempresarial, pero ahora se tiraron para atrás. Conflicto social. Y así, en cada intervención, sea de minería, sea de transporte marítimo, petróleo, los conflictos sociales. ¿Por qué no hacemos? Porque siempre dicen, no hay plata. Bueno, para la pesca artesanal siempre es el problema del camión, no hay plata. Y ha habido que arrancarlo y ya demoramos muchos años. Por ejemplo, los tres desembarcaderos de San José y de Puerto Morín más Bahía Blanca son los tres nuevos que pueden cambiar la historia del Perú si los hacemos modelos.